El amor, amado mío, es lo único que deja estrellas tendidas en el suelo del olvido. No sucumbas, querida, no es el sol el que tiembla de frío cuando la distancia acontece. Es así, los astros que llevamos en el cabello y en los ojos, cuando el amor nos proclama o invita, son de terciopelo aunados a una música extraña. Te extraño tanto cuando cerca de mí estás, que desespero, pareciera que la mañana no tiene sombras, que el jazmín brota y las azucenas celestes se convierten en cenizas. Yo también suspiro, llevo en mis entrañas el color de tus ojos, la algarabía crece y parece demolerme. Te extraño cuando la noche crece de madres selvas, cuando el canto de la luna estremece entre mañanas. Yo soy la noche y la aurora, si te tengo entre mis brazos, me convierto en sombras si te alejas por la senda del recuerdo. Te amo, mi querida, como la lluvia al cielo, el que luego se hace presa una vez llegado a su ocaso. Se evaporan las penas si me entregas la canción de la nostalgia, también si eres mío eternamente por un momento. Te amaré en silencio, mientras el sol gire alrededor de nuestra palabra. Te amaré hasta la noche, final de mi deseo, cuando la muerte sea un adiós impronunciable. Te amaré más allá del adiós, hasta que llegue la otra vida que merecemos juntos.